¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad... ¡Buah! ¿Lo veis transparente desde el croma? ¿Cómo veis? Como verde... ¿Lo veis transparente? Parece negro, bebida negra, ¡Dios! ¡Qué guapada! ¡Hostia! ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, ¿cómo estamos? Estamos aquí en Gotokuar, vamos a darle duro, pero... Bebida negra, y no es negra, es verde, ¿vale? Ojalá os lo pudiera enseñar de otra manera, pero no, no se puede ¡Seguimos chicos! A ver dónde tenemos que ir ¿Para allá? Pues sí Mamá Vigila esa lengua, chico Hasta que acabe el viaje, uno de los dos debe mantenerse centrado No confundas mi silencio con falta de duelo Lloro a tu manera Y yo lo haré a la mía Gratos, tranquilo Lo siento No sabía que... No Lo entiendo No sabes cómo soy Sé que no ha sido fácil Vamos a darle En la luz Sentí pasar solo un momento Si eso te sirve de algo Me alegro de saberlo, de verdad Entonces, ¿volvemos a Midgard? ¿Nos enfrentamos al aliento negro? ¿O hay algo más por hacer en este reino? Pues no sé qué es lo que vamos a hacer ¿Y dónde se supone...? Que tenemos que ir ¿Qué es esto? Rocío de reutilización De Icredrasil Bebida procedente del rocío del árbol del mundo Otroga dos beneficios doraderos El tiempo de reutilización aumenta dos de forma permanente ¡Ostras! Dios, qué guapada Si no hubiéramos venido por aquí No lo hubiéramos encontrado ¡Pesao! Vale, por aquí parece que no tenemos que ir exactamente ¿Hacia dónde tenemos que ir? Es que pone 275 metros Ah, por aquí, vale, perfecto Lo señala, pero no es del todo exactamente cierto Eso es lo que hace Vale, por aquí es donde venimos A lo mejor es que tenemos que volver atrás Por aquí ya no nos pone que tenemos que volver A ver, vamos a mirar el mapa Tenemos que volver a donde estábamos ¡Ah! Vale, tenemos que ir De nuevo al... A la zona de viaje Eso es donde tenemos que ir Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? Creo que sí, que fue por aquí, ¿eh? Fue el camino por el cual estábamos viniendo Sí, sí que es por aquí Maravilloso Y no olvidéis, chicos, si sois nuevos Me podéis dar fuertemente al botón de seguir Y yo estaría encantado de teneros cerca Y contestando todo lo que queráis Ahí ya estamos A ver dónde nos trae transporta Ahora a la zona Pues si no lo sabéis Hemos cambiado la... La dificultad del juego Lo hemos aumentado la dificultad Esto todavía no lo hemos usado Ninguna vez Era un portal ¿A dónde llevaba? Acceso místico Y en teoría nos puede Tres transportarla según qué zona Vale Y aquí es donde tenemos que ir nosotros A ver dónde nos lleva ahora ¿Ahora qué? Tenemos la luz A Midgar ¿A Midgar? ¿Pero dirección Midgar? Alheim No A la izquierda A la izquierda A la izquierda A Helheim No A Svartalheim Asgard Nilfheim El primero A Helheim A Midgar A Midgar A Midgar es el centro de los reinos Para volver a Midgar Pulsa Triángulo Muy bien Stifler Maravilloso ¿Y ahora qué? Vale Perfecto Ya estamos allí ¿Y ahora? ¿Directamente aquí? Vale Al principio Donde estábamos antes Brock Hemos vuelto de otro reino Y de ver a tu hermano Bueno No en ese orden ¿Dejaste que ese tontaina Cogiera tu hacha? ¿Mmm? Sabes que ha perdido su talento ¿Verdad? Un buen día Cogí y me fui Intentaba arrastrarme Junto a él ¿Se ha cargado a nuestra chica? Al contrario ¿Qué le ha hecho? Incluso un cerdo ciego Caga una trufa De vez en vez Pero ¿Sabes lo que de verdad cuenta? La consistencia Y eso es algo Que a mí me sobra A puñados ¿Qué le ha hecho? Marca de los enanos ¿Qué has hecho? ¿Mejorarla? Marca de los enanos ¿Y qué se supone que ha hecho? Venga Vamos a poneros en orden Tenemos cosas nuevas En teoría Objetos perdidos Se trata de objetos Que te dejas en el campo de batalla ¿What? Emblema Ándale Vale Tenemos Pancera Cinturón de guerra Unic Vale Estos son cosas bastante potentes Ya Pero me han recomendado Por ejemplo Este Me quita Bastante fuerza Pero me da mucho poder runico 30 de defensa ¡Buah! ¡Qué pasada! Pero este es el que me mola 12.000 Me recomendaron que guardase Que guardase Dineros Plata Pero es que esto es brutal Me da un montón de fuerza Vamos a probarlo Vamos a fabricarlo ¿Por qué no? Ya nos arrepentiremos Si eso Le equipamos Pancera Estos 6, 27 y 10 Estos 15 Es que le da un montón de fuerza Este no da 15 de fuerza Este Este no lo vamos a coger Almadura de Artreus Vale Lo mismo es que hago Que Artreus Recibiran más daño Un momento de daño De aturdimiento Que causa los ataques Cuerpo a cuerpo Artreus Encontrar a veces Piedad de solo Cuando al rato Este herido Esto es lo de antes No está mal Pero no Creo que lo voy a dejar Así tal cual La de pecho Nos vamos a comprar esa ¿Dónde está? 18, 36 20 22 Vamos a comprar esto Y hace caso Más adelante Franco ¿Cómo estás, tío? Y eso ya Nos lo pondremos Más adelante Y ahora para mejorar Podríamos mejorar esto De 20 Esta es la que llevamos ¿Verdad? Sí Vamos a mejorarlo Sí Y luego lo demás Ya empezaremos a ahorrar Porque sí Porque es lo que toca Un trozo de muñeca Bueno, no tenemos Y arroz ¿Vale? No lo sé, amigo Vamos al lío Y ahora podemos invocar Lobos, tíos Podemos invocar Lobos con nuestro hijo ¿Te acuerdas del camino De vuelta al aliento negro? Por supuesto Tenemos que atravesar El puente Hasta la torre de Vana Vamos a por el aliento negro ¿Aliento negro? ¿Ya podemos ir hacia allí? ¿Con la luz que tenemos? ¿O qué pasa? ¿Podemos tocar ya El trombón este? No lo sé Qué pesado Vale Pues bajamos otra vez Bien Pega un saltito, Kratos No te vas a dañar ¿Qué es este ruido? Perfecto Tenemos Madre mía El parry Maravilloso ¿De dónde ha venido Tantos? Madre mía El combo Uh, cabrón Ceder Qué pesado Dios Lo sé Buena Vámonos A ver qué Qué hay aquí dentro Vuelve a la montaña ¿Y dónde estábamos antes? Volvamos cuando tengamos Algo para descifrar ¿Era por aquí? Mmm Maravilloso Sí, un poquito de tiempo Sí que nos va a ahorrar Ah Vinimos por Vale Vinimos por allí Ya me acuerdo Vamos hijo Súbete a mi vera Tenemos que ir hacia la derecha Y luego subir hasta allí Sí, ya me acuerdo Kratos Kratos Podrías darte un poco más de prisa Pienso Enemigo Nos vamos a encontrar por pelotas Seguro Y la bruja Estará de camino Aquí es donde estábamos antes Con su hermano Y su hermana ahora mismo Me las ¿Qué dices? Qué pesa De nivel 1 Es decir Hemos aumentado Como ya he dicho La dificultad de ¡Uh! ¡Qué buen esquivo! ¡Dios! ¡Uh! Este es de nivel 3 Los enfermos son de nivel más alto Maravilloso Un poquitín de vida Ah, que podemos subir desde aquí ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo era para hacerlo? O tenemos que ir a pata Ah, sí Supongo que tenemos que ir a pata Esto de aquí A ver ¿Podemos ahora? No, todavía no podemos hacer esto ¿Qué tenemos aquí? Y esto Tampoco lo podemos Romper todavía Muy bien, hijo Tú ponte en el veneno Por si acaso no te afecta ¿Vale? Cuidado Maldito perro De los cojones No tendría ningún ataque fuerte Con el escudo Toma por culo el lobo Se nota la puerta, creo Nos faltan dos puntitos de experiencia Y todo eso Así que genial La verdad que sí Genial El carro del paso de Sindri Sigue ahí abajo Por si no te apetece trepar Pues ya estoy aquí, amigo Sin raíces La bruja no habrá venido por aquí Bien Vale, esto ya lo hicimos una vez Corre Atreus No sé Creo que sí que era este camino de aquí Así que genial Ya que estábamos casi en la cima, ¿verdad? Sí ¿El qué? ¿La hacha? ¿Esto era donde estábamos antes? Sí, ¿verdad? Sí, donde nos enfrentamos al mono ese A esa especie de mono Maravilloso ¿Y ahora qué haremos? ¿Qué se supone que haremos? ¿Quién crees que esculpió la cara en la montaña? Tú lo sabrías mejor que yo Gracias Mira dónde pisas Los descuidos pueden retrasarnos Vale Ahí está el aliento Entonces A ver qué hacemos ahora Flipas Flipas Tenía razón Venga Vamos a terminar Nos vamos a caer O va a pasar algo de esto Tengo la impresión de que va a cubrir esto Qué bonito Dios Se va a terminar la luz Por un casual No sé hasta Hacia dónde estoy yendo ¿Vamos a ir subiendo entonces? Muy bien Parece que casi, casi, casi No hay Casi, casi, casi Maravilloso Maravilloso Qué guay ¿Tenemos que saltar? Sí El hijo tiene un agarre impresionante Saltar Vamos para arriba Sin miedo Estáis muy callados hoy, chicos Vamos, de una mano ¿Os imagináis? Trepar de esta manera Sin tener miedo A que se rompa Yo estaría cagadito de miedo Estábamos entrando en la boca O en la nariz Vale Podrías tirarlo de golpe No Solamente me permite ir Hacia delante Maravilloso Los gigantes Estuvieron aquí Los gigantes Quiero mirar antes El cofre ese Que hemos visto por aquí abajo Que a lo mejor se podía ir Exactamente Pero creo que todavía No lo podremos Hay un objeto Hay algo La entrada estaba ahí atrás Tienes prisa No Pero tú sueles tenerla A mí me gusta explorar Qué mono El niño Maravilloso Y aquí había Esto que está Desbloqueado Y es con Vale, ahí está Plata Y con esto nos iríamos Cállate Niño Vale, esto seguramente Cuando tengamos la habilidad Esta para Quitar Los objetos rojos Lo que los bloquea Que no sé cómo Todavía lo haremos Pero si cuando tengamos Esa habilidad Tenemos que ir a abrir Un montón de cofres Que seguramente Que hay un montón de habilidades Qué rico está este Este líquido Vamos a ver Que nos depara Esta zona Un dios A ver Nada El suelo, chico ¿Otra piedra? Seguramente Seguramente hay otro cristal Pero ¿dónde? Por allí ¡Ostras! Madre mía Estoy jodidísimo De vida Estoy tocadísimo No tengo buena pinta Lo sé Necesito hacer esto Me ha dado vida Maravilloso Hijito Casi no es brutal Esto, ¿sabes? Vale Habilidades Habilidades Esto tenemos Uh, que tenemos De verdad Que tenemos Las granunas Para poner Los encantamientos Vale Ataques De los elfos Incrementar esto Pero esto es de nivel bajo De nivel 2 Tampoco es tan bajo Vamos a ponernos Este de aquí En este de aquí ¿Nos podemos poner algo? No Esto simplemente es nuevo Y ya está Y en habilidades Aquí Quiero mirar de Cambiar ¿Dónde están? Armas Esto Esto no me termina De encantar Prefiero Quizás ¿Esto cuál es? La hecha para adelante Y esto es El remolino ¿No puedo ponerme esto ahora? ¿Se requiere nivel anterior? No entiendo Los tres golpes Estos sí que me gustan Give me a second Babies Vamos a dejarlo así Por el momento Buena Vale Esto En teoría Si que lo podemos romper ¿Verdad? Tampoco ¿Cómo de...? Ah, amigo Mira que hay aquí Maravilloso Eso es lo que buscábamos Román ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? Bienvenido Ahora sí Y ahora una flecha aquí Y nosotros Atrás Directamente lo hacemos así Maravilloso Léelas Léelas Venga a probarlo, amigo ¿Cuál es el acertijo? Mi bestia de yunta Mi siervo temeroso Mi árbol inmóvil Oye en mi voz No entiendo Yunta Pero libertad encaja Con lo demás Dios No mola esto casi ¿Sabes? No mola esto casi, ¿sabes? Vale ¿Y el cofre de ahí No podemos coger? A lo mejor Por la parte trasera Por el momento Vamos a ir por aquí Una puerta Totalmente una puerta Por favor ¿Y por dónde se supone Que vamos? ¡Ay! ¡Ostras! ¡Qué susto! Vale Por aquí abajo Y aquí Vale Para subir otra vez Dios, como se escucha Da mal rollo Vale Hay un montón de gente aquí Para volver a donde el ciervo ¿Tendremos que subir por aquí? ¿O por dónde? Vale Vale, sí Seguramente sea por allí Miramos de empujar esto Perfecto Y si quisiera volver Esto es la luz Ahí es de donde hemos venido Y aquí Simplemente luz Simplemente luz Vale Vamos a probar ¡Qué pesada La bruja! Son más fuertes ¡Mira el lobo! ¡Uh! ¡Uh! Trabajo en equipo, amigo Buenísima ¡Buenísima! Esa luz de allí ¿La podemos? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Inmigo! Buena Por eso es bueno Investigar todos los recomecos Que veamos Pero aquí seguramente hay plata Orito de este Dos mil y pico Y en total Dos mil novecientos cuarenta y cuatro Maravilloso ¿Y esto de aquí? ¿Para dónde es? ¿Podemos pasar? ¡Yes! Y saltar ni de coña, ¿verdad? No Ni de coña saltar Pero el agua se ve que te cagas Se ve muy bonita Vale, enemigos por ahí Vale, luego tenemos que resolver el puzzle Madre mía ¡Qué paliza ahora aquí! A ver, hay uno de los grandotes Esos son fuertes, ¿eh? ¿Lobo? ¡Ostras! ¡Buenísima! Vale Vale Me cuesta muchísimo Subir la barra de daño De stun, vamos ¡Buenísima! Experiencia El enemigo es fuerte Sí, cada vez son más fuertes los enemigos Vale, ¿y ahora por dónde? ¿Esto qué se supone que hace? Por si acaso Vale ¿El cofre? ¿Dónde se supone que tiene que estar? ¿Dónde se supone que tiene que estar? Buena Conjunto de hallazgos Perfecto Vamos a ver ¿Qué más encontramos por aquí? ¿Qué más encontramos por aquí? Que mono el niño Vale, por aquí entonces no hay nada más Hay un cristal de luz para salir Un poco más de luz no iría mal Para poder ver bien los recovecos Amigo, ¿dónde ibas? Madre mía Madre mía, qué Paliza In just a moment Vale Por aquí Y todavía podemos ir por la parte que no hemos ido Por la parte de la luz De aquí A ver si podemos Mira Aquí hay un Un objeto de estos A ver dónde lo podemos colocar B-N-R B-N Es el de ahí B-N-R B-N-R Vale R B-N-R Y cuál era el de arriba Así debe ser N-R B-N-R B-N-R Un poquito más arriba Ahora sí Maravilloso Maravilloso Otro cuernito Que nos aumenta la ira Maravilloso Aumentanos la ira, baby Perfecto Vale A ver ¿Qué encontramos por aquí? Parecía amistoso Pero no lo sabía, ¿eh? Ese no Ese sí que será malo Malísimo ¡Prepárate! ¡Uhú! ¡Bumba! ¡Parrí! Estamos en Dark Souls ¿Se ha caído? Es tontísimo Vale, ahí necesitamos la... ¿Qué es eso? Buenísima Como un lomito ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Coger el... El... El cristal de aquí Para poder leer lo demás Claro que sí Desde aquí abajo Vámonos de tranquis Vámonos Vámonos ¿Os imagináis que se cae ahora Y nos morimos? Sería muy gracioso Cruzamos puente Y vamos a colocarlo allí Para que... Atreus nos lea... ¿Qué es lo que pone? Básicamente A ver qué es lo que nos pone Creo que esto sería bastante mejor Ponerlo... Aquí Por aquí Por aquí No Nero A ver qué opinas de ello A ver Déjame que lo lea Vale Eso sería para irnos para allá Vale Y nos vamos para la zona donde... Principal Para donde íbamos a ir del principio Creo que creo que era por aquí Sí Exactamente Está todo lleno de cadáveres Bastantes Bastantes Le he pegado a un puñatacito Dime lo que ves Bueno Parecen nombres No gigantes Correcto Ladrones de tesoros ¿Ves las trampas? Sí Afortunadamente Saltaron todas Agradece que sigan muertos Uy los frames Vale Estamos en la parte trasera del... La estatua Hemos pasado Maravilloso En teoría podemos coger este cofre Que era el que me apetecía abrir Con mucha plata Que ya nos empiezan a dar bastante Bastante plata Chico Sí señor Bien Ya he visto esa lengua antes Perfecto ¿Qué dice? Vale Este es Durathor Uno de los cuatro ciervos del árbol del mundo Se supone que protege la entrada a Jotunheim Mientras los gigantes vuelven Ostras ¿Seguirá ahí? No lo sé A lo mejor tenemos que enfrentarnos a él, eh A saber Que también lleva un martillo en plantor No sé Esto puede ser muy locura Ostras, ese parece fuerte Lobito Madre mía El lobo Madre mía El lobo Madre mía Y estamos en la otra parte De esto Nos falta un cristal para leer esto A ver si podemos Encontrarlo Madre mía Madre mía Que paliza Dios mío Seguimos Y ahora Podemos romper Vale, eso luego lo podremos subir Pero a ver Lo del cristal Quiero ir a la cima Pero es que antes aquí abajo también hay algo La cima más alta de los reinos Sabría madre que era la montaña Quiero subir por ahí Quiero entrar por aquí abajo Su deseo ha sido más complicado De lo que ella pudo imaginar Muy bien Eso era ¿Qué le encontraremos? Acero Maravilloso Para mejorar las armas Y las armaduras Y ahora sí que podemos subir Para la cima Que eso es lo que más me interesa Ahora mismo Subimos Básicamente Para arriba No subiremos para abajo Ostras, no Y tendremos que subir un poco Podría dar la acción De pegar saltos Como en los otros Got of War Terror Y aquí Tenemos Una vela envuelta en piel de animal Una vela envuelta en piel de animal Esto lo podemos bajar No, no, no No bajes No hace falta bajar ahora Ojo que ya hay el flot de la oscuridad Como antes, eh Esto no me pinta demasiado bien Pero aquí abajo Sí que quiero bajar Por ejemplo Más horito Plata 1200 Un montón de plata Nos están dando Es un niño Hombre Y eso de allí ¿Lo podemos romper? ¿Por algún motivo? Buah ¿Dónde demonios Se supone que estamos? Corazón De la montaña ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Una mina Y si esta garra llega a la cima La meta está cerca Muy bien ¿Cómo la usamos? Vale Asciende por la cima Esa es la misión que tenemos ¿Qué hora es? Vale A lo mejor con esto Creo que sé Cómo funciona La garra está a un lado Y si soltamos esto Hostia Podemos hacer algo Me dirás Vienen Amigos Que vienen Oh Tiene efecto incluso sus Estoy medio muerto Pues cúrame Hombre No tengo vida No tengo vida ¿Dónde está el otro? Mira Ese es el que nos toca Las pelotas Maravilloso Uno menos Tenemos que mirar De buscar curaciones De alguna manera Maravilloso Curaciones Encontraríamos por aquí Escondidas O algo Vale Ahora no podemos coger Según que objetos Pues me cabreo Pues me cabreo Me cabreo Me cabreo Ahora que nos ha subido la ira Hacemos una pupita Bastante importante Bueno Ah Porque es fuego No hacemos nada Porque es fuego Hola Carlos ¿Cómo estás tío? ¿Qué tal guapo? Buena Ya no quedan más Y aquí podríamos hacer algo Con esto Más platita Tenemos un montón de plata Un pocón Un pocón Un pocón Un poquitín de ira Por aquí Esto sería para volver atrás Vale Pues a ver Cómo ascendemos Parece que sirven Parece que sirven para enrollarles algo Eso no va a ninguna parte Esto simplemente alumbra Y aquí un poquitín más de vida Pues a ver Pues a ver ¿Cómo podemos mirar de subir por aquí? Un saludito para ti también amigo Esto parece como electricidad O luz simplemente Y a ver Aquí podemos hacer algo Oh mira una inscripción allí No me había fijado ¿Qué dice? Sí señor Dice sí señor Algo por las partes superior Tiene gracia ¿Y eso? Una mano escribió Solo Jotnar Y otra añadió Y también enanos ¿Escribimos algo? No Vale Podemos ir por aquí abajo O por aquí arriba Ah no Que no podemos subir Se escucha un martillo eh A lo mejor hay un herrero también por aquí Está Broco su hermano Míralo ¿Sabías cómo rodear el aliento negro? No te vayas a pensar Que podría haberos evitado el marrón Tenemos formas de mirar casi todo Sobre todo aquí En su día mi gente llevamos todo esto cifrado Mejoraron el diseño de las trampas Jotnar Buena Crearon un montón de atajos ¿Por qué te crees que son tan es... Quería cambiar Como lo sabéis de antes Este movimiento Esto es el remolino Esto es brutalmente guay Ojo eh Cuidado con las trampas Pomo de hacha Tenemos nuevo Pomo de hacha Fuerza Víctor Suerte La suerte Una ventaja Aumenta la obtención de XP y plata De momento lo vamos a ir ahorrando Vamos a ir ahorrando ahora por el momento ¿Veis? Eso lo tenemos que... Romper Vamos por aquí Para coger este cofre ¿Lo podemos pillar desde aquí o algo? Seguramente por aquí podemos bajar Bravo Yo creo que podría pasar de alguna manera Que solamente es lo que tenga que hacer Buena Claro Vale Ahora Toma hostiazo Vale Esto no me da buena pinta Alguno de ellos estará vivo Me estaba seguro Al lobito va por los demás Básicamente que hay más ¿No? Buenísima Uh, me ha quemado No nos podemos acercar a él Vale Vale, aquí arriba ¡Oh, amigo! Hola Buenísimo Puedo moverla ¿Qué es esto de aquí? Vale Cogeremos todo lo que podamos De por la parte de aquí Porque no hemos visto nada más Uh Muchísima plata Emblemas Vida Ira Maravilloso Más vida ¿Qué le sucedió? Murió Eh, sí ¿Y esto de aquí? Madre mía Sin cabeza los bichos Pues vamos a A mover eso, ¿no? Un elefante Ya lo veo Pues tenemos que romperlo, ¿no? Qué fácil La vagoneta La vagoneta Un poco antes Por aquí Vale Vale, por ahí hay una especie de Hemos visto Algo azul No se me ve muy bien Qué es Pero Es azul ¿Esto servirá para Bajar esto? Por supuesto que sí Pero estos enemigos Sí que van a estar vivos Aquel, por ejemplo Tiene pinta de estar Muy vivo ¿Veis? Por ahí de los fuertes, ¿eh? Lobo Buenísima No, no bajes Investigo un poco más En la parte de aquí Y dejamos el episodio Porque se me está haciendo muy largo Y yo me tengo que ir Así que Hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Por aquí Y por allí A ver si encontramos algo más Aquí seguro que habrá Aquí seguro que habrá Alguno más Vivo Como por ejemplo Este Y me mató Y me mató Puto ¿Por dónde nos deja? Por cierto Porque si no Dejamos ya el episodio Tiene muchísima vida El cabrón, ¿eh? ¿Dónde está el otro? Buenísima Perfecto Y aquí parece que hay como sangre Vamos a ver qué hay por aquí Metéis por la parte principal Estamos investigando un poquillo ¿Veis? Esto quería coger yo Y sí Vamos a dejar El episodio por aquí, chicos Vamos a ver Bastante mejor del que tenemos ¿O no? No Ahí está bien Cogemos vida Y dejaremos el episodio Para mañana Seguramente Mañana por la mañana Le vamos a dar otra vez O mañana por la tarde No lo sé Pero mañana le vamos a seguir dando Que mañana puedo grabar Aunque me apetece seguir jugando Voy a tener que parar Porque Se me va de tiempo No hemos encontrado ningún boss Ni ninguna cosa hoy ¿Y esto? Sería para moverlo de al lado ¿Queda sujeto? Vale Si queda sujeto Buena idea Pero sí Chicos Vamos a dejarlo nosotros Adiós Carlos Gracias por pasarte Un besito en el culito Y nosotros lo dejamos por aquí No olvidéis Dadle a like Suscribiros Y todo lo que venga Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito En el culito A todo el mundo Y hasta la próxima Y hasta la próxima Chicos No olvidéis No olvidéis No olvidéis